Bueno, chavales, pues estamos en un nuevo vídeo aquí hoy, ahora mismo en la plaza, en una plaza de aquí de Asturias, en el vivo yo, y se acaba de hacer oficial, bueno, se va a hacer oficial en breve, el fichaje de James Rodríguez, media punta, media centro ofensivo, como lo queráis llamar, colombiano, que estaba en el Real Madrid, estuvo en el Oporto, estuvo en el Mónaco, y en la última temporada estuvo en el Everton con Carlos Ancelotti. Perdonadme por los ruidos, pero es que estoy al lado de una carretera y hace mucho ruido, y parece ser que lo tiene hecho con el Al-Rayad de Qatar, bueno, a Rituals allí yo creo ya, porque la verdad que tenía ofertas interesantes, pero bueno, yo creo que él mueve más, le mueve más el dinero que otra cosa. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así suscribiros, dejarme like y nos vemos en la próxima, y os traigo, os traigo un partido ahora, os voy a traer un contenido mucho más interesante, ya que queda menos, bueno, queda una semana justa para el FIFA 22. Y chao chavales, gracias por verme.